Está muy bueno, muy bueno el concepto, muy bueno, muy bueno todo lo que Rafi hace. Pronto lo tendremos por aquí. ¿Y hay trueno? Pronto lo tendremos por aquí. ¿Cómo? Aquí Rafi Díaz que traiga un nuevo video, bachata, fortuna y amor. Rafi Díaz, eh Rafi Díaz, ves que los niños lo despertaron. Rafi Díaz, un fajador. Sí. Rafi Díaz. Demasiado diría yo. Siempre. Ya hoy lanzó, hoy ya lanzó el tema, o sea, el video oficial de fortuna y amor, que ahorita decía que íbamos a hablar de Daniel Beys. Mira, ahí está JC ahí, desculpa. Jigga, Jigga, what's my mother? ¡Ey! We from Brooklyn, okay? Brooklyn, we did it. We from the hook. Tell them, tell them, Wilkins. They're not ready. Y eso no es de bebé, no. Él lo copió, pero they're not ready. Oye. Él lo copió. Pero ese viejo. Dile tú, que nosotros somos de bebé. Dile tú. We get it. Facts. Let's go. Rafi Díaz. Fortuna y amor, hablábamos de Daniel Beys, nuestro hermano que siempre está con nosotros en sintonía. Él fue que, o es compositor de este tema. Y le quedó muy bonito. Es inédito el tema. Claro. Por fin Rafi Díaz tiró uno. Pero es una bachata. Ya. Una bachata, sí, claro. Un dembo típico de Rafi. Pero felicidades a Rafi en su interpretación. Y a Daniel por componer este lindo tema. Muy bonito el video. Les recomiendo y les exhorto a todos que vayan y busquen Fortuna y Amor de Rafi Díaz. Y que puedan gozar de este tema. Bueno. Rafi Díaz siempre trabajando. Bebe, 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 bebe. La maldad, la maldad. Bebe, 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 bebe. La maldad. Rafi Díaz. Después por el canal de viejo. Rafi Díaz siempre trabajando, poniéndole energía a su trabajo, poniéndole... ¿Cuántos seguidores tiene Rafi en YouTube? Amor. ¿Cuántos qué? Seguidores. Subscribers. Eso está trabajando. A ver, el canal es de nuevo. Sí, es nuevo. Pero vean, le están pagando pilas. Sí. Oye. Ey. Ay, oye. Como quien dice, no me dañe la payola, el comerciado, que me mandan 200. Gracias. Al final, al final, el dique, gracias. Rafi Díaz es de uno, nunca de dos. Claro. Mira, disponible en el canal de YouTube, Rafi Díaz, pueden buscarlo. Rafi Díaz oficial. Señores, vayan por ahí, visiten un video que es dirigido por Pakistán y OHD. Es compuesto por... Bueno, el compositor fue Juan Daniel García. Daniel Baze. Daniel Baze. Él lo dijo ya. Y como arreglista tuvo a Wilson, ¿qué ves? Wilson Melody. Wilson Melody, oh mío. ¿Coño? Coros de Marisa Díaz. Y las modelos fueron Diana Núñez y Mariel Ventura. Ey. Se está trabajando bien. Está muy bueno. Muy bueno el concepto. Muy bueno todo lo que Rafi hace. Pronto lo tendremos por aquí. ¿Y hay trueno? Pronto lo tendremos por aquí. Sí. Tiene vista, es vigente. Vienes para acá, para mí. No, porque venga, vamos a montarle un combo, vamos a bailar clandestinos, imagínate. Llegaron los muchachos de Guasacaca. Guasacaca. Mira, y saludando también a Delvin Sonreyes que está con nosotros en YouTube. Delvin Sonreyes. Sí. Saludos para él. Gracias por tu sintonía, hermano.